Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, a mí estoy batidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bambam Sabes que ese amigo está buscando de mi bambam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor, a mí te cabe Yo no tengo risa, yo me quiero dar el diálogo Empecé a un lento, después se relaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas